Ay, qué p*** de chinga llevé en el jale, güey. Ay, viejo, estoy bien cansado. ¿Quieres que te sirva de comer? Porfas, ¿no? ¿Qué p*** de chinga de qué es? ¿Cansado de qué p*** de jale? Si estás haciendo community service del p*** de DUI, ¿qué agarrates? Eh, hijo de la chingada, cálmate los huevos, cabrón. Todavía soy tu papá. No mames, zapatepasas de verga. ¿Te habías llevado a un p*** de Uber? Puedes hasta matar a alguien, güey. Toño, no le estés hablando así a tu padre, menso. ¿Y qué pasa si no mato a alguien y me mato yo mismo? Pues tu pedo, güey. Si te matas tú mismo por pinche borracho, te llevas la chingada. Es tu pedo, güey, por p***. Toño, respeta a tu padre, cabrón. Yo no respeto a nadie, le sé my lord and savior, Jesus Christ. Ay, cabrón. Vas a ver, ojalá que dares un DUI, menso, para que mires cómo se siente. ¿Tú quieres que yo dale un DUI a tu hijo? You piece of shit. Mira, ma, este güey ni prende su lección. Pero siquiera no está manejando, mijo. No, presa la chinga. Entonces yo me voy a pinche enjequear cocaína. Pero siquiera no la estoy snortiando, ¿verdad? Esas son las reglas. Ay, mijo. Se pasan de verga.